El programa Promoción a la Participación Ciudadana impulsado por el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el Foro de Inclusión Mujeres como Agentes de Cambio en el Instituto Tecnológico de Apisaco. Fueron cuatro mesas de trabajo, formación ciudadana, paridad, violencia política contra las mujeres en razón de género, derecho de las mujeres en el ámbito político electoral. Las asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer los derechos que se han ganado, primero con el derecho al voto y ahora con el fortalecimiento de la paridad de género en el tema político electoral. El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el INE, Miguel Ángel Pacheco López, habló de la importancia de este foro. Este foro fue pensado precisamente para que participantes, solamente mujeres, estuvieran distribuidas en cuatro mesas de trabajo, que en torno a los derechos políticos electorales de las mujeres pudiesen ellas expresar, abordar no solamente su propia experiencia, sus opiniones, sino aportaciones tendientes precisamente a expresarse en relación a los temas de paridad de género. La académica y ex consejera de elite, Dora Rodríguez Soriano, consideró importante este ejercicio democrático donde hubo libre expresión de las mujeres en torno a sus derechos. Sí, es sumamente importante que se reflexione sobre cuáles han sido los avances que ha costado llegar hasta donde estamos y cuáles son los grandes pendientes por los que tenemos que continuar trabajando. Esa es la idea de este foro. El foro de inclusión contó con un espacio para la exposición en cada uno de los temas. Dentro del Programa Nacional de Participación Ciudadana se han efectuado actividades culturales, deportivas y de análisis. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.